Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Espero que estés estupendo. Prepara, por favor, tu manual del español, tu cuaderno, tu vocabulario y un bolígrafo. Seguimos trabajando con la unidad que se llama Mi Casa. El tema de hoy es el dormitorio. Primeramente, repasamos los nombres de las habitaciones. El ejercicio 23, en la página 109. Encuentra la letra intrusa en las palabras y escríbelas en tu cuaderno. Pausa el vídeo para hacerlo. Bien, mira las palabras correctas. 1. Cocina. 2. Dormitorio. 3. Habitación. 4. Comedor. 5. Salón. 6. Garaje. Ahora, repasamos los objetos de mueble del dormitorio. Mira la pantalla. Vamos a leer las palabras. 5. El ordenador. 6. El ordenador. 7. El televisor. 8. El despertador. 9. El armario. 10. La lámpara. 11. La lámpara de mesa. 11. La silla. 11. La mesa. 11. El sillón. 13. La cama. 14. El sofá. 15. El sofá. 15. El sofá. 16. El sofá. 17. Ahora, vamos a jugar. Yo te indico la imagen y tú me dices la palabra que corresponde a esta imagen. ¿Listo? Vamos a empezar El armario El cómodo La cama La mesa El ordenador La silla El sillón El sofá La lámpara El despertador El televisor La lámpara La lámpara La silla La silla Muy bien Mira el ejercicio siguiente Elige la variante correcta y escribe las oraciones en tu cuaderno Para hacerlo pon en pausa el vídeo ¿Listo? Entonces vamos a comprobar Uno La televisión está en el salón comedor Dos En la cocina hay una nevera Tres Mi ordenador está sobre la mesa Cuatro El cuarto de baño El cuarto de baño está cerca del dormitorio Cinco En el cuarto de baño hay un espejo Seis La ducha está en el cuarto de baño Pasamos a otra tarea El ejercicio 26 en la página 110 Vamos a localizar Los objetos de mueble Completa las oraciones con hay o está y escríbelas en tu cuaderno Para hacerlo puedes pausar el vídeo Bien Vamos a ver las respuestas El diván está a la izquierda En el salón no hay sillas Aquí no hay ordenador La mesita está en el centro Los libros están sobre la mesita En el salón no hay armarios La televisión está en la pared Perfecto Y la última tarea de hoy es la siguiente Mira la pantalla Describe qué mueble hay en el dormitorio y dónde está Usa los verbos hay y está Para hacerlo pon en pausa el vídeo Magnífico Para hoy es todo Finalizamos nuestra clase Ya sabes describir el dormitorio Nos vemos pronto para aprender otras cosas Hasta pronto nos vemos nos vemos